Música Chéquale ¿Qué te oyes, vos? Música La rueda va Música Música La rueda es un amor Olvidando de tus manos Oye, abra tus ojos Miras arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Música Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Música Oye, y disfruta de las cosas buenas de la vida Bailando con la realidad de la vida De Colombia Música 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 Música